opciones de desarrollador definitivamente algo que todos ustedes deben instalar cuanto antes para sacar el mayor beneficio a nivel de fluidez en tu teléfono nosotros hemos hecho varios tutoriales de cómo instalar la aplicación o la función de developer option eso está en todos los teléfonos pero no se ve tienes como quien dice que descubrir la así que en este vídeo amigos quiero comentarles a ustedes y mostrarles cómo activar la opción de desarrollador o developer option utilizando el teléfono note 10 plus yo no sé si a ustedes algunos les ha ocurrido si usas lentes de contacto como yo y de repente te rascas el ojo y se te mueve el lente de contacto y se te va por acá arriba qué cosa tan incómoda me acaba de pasar y tengo el ojo bastante sensible casi como bien rojo muy incómoda esa sensación ok vamos entonces con opciones de desarrollador en el note 10 plus bueno es algo que yo ya tengo instalado en el teléfono one plus 7 pro y aquí en el s 10 5g y cambia totalmente la perspectiva de estos teléfonos se sienten extremadamente más afluidos o definitivamente tú puedes apagar lo que son las animaciones que vienen aquí con el teléfono pero eso no basta eso no basta aunque te vayas a funciones avanzadas como les compartimos el otro día en el tutorial y apagues aquí donde dice reducir animaciones lo actives o lo apagues de todas maneras van a ver animaciones que están activadas de fábrica por lo menos si no me equivoco en 1.5 x lo cual va a ser el teléfono y que todavía corra un poquito lento ojo no estamos hablando lento de procesador sino que las animaciones hacen el equipo un poco más lento cuando abres una aplicación te baja a lo que es el home se demora un poquito más por ejemplo si les muestro aquí en el teléfono s10 5g que tenemos nosotros aquí este teléfono tiene developer option o opciones de desarrollador activado y las animaciones apagadas si no me equivoco como hasta 0.5 x vamos aquí rápidamente te vas acá abajo y ahí está el developer option eso no se ve en tu teléfono tienes que habilitarlo pero por ejemplo si entro aquí nada más como para información y bajamos hasta donde están las animaciones aquí está y esto lo vamos a ver ahora en el teléfono note en español pero aquí está en inglés y usualmente usualmente en los teléfonos viene por lo menos en 1 x al ver a veces te viene en 1.5 x lo cual hace el teléfono mucho más lento ahora tú lo puedes apagar totalmente y ponerlo en off pero mi recomendación sería que lo pongas en punto 5 x para que todavía pues se sientas algo algo de animación y que haga a tu teléfono verse bastante agradable cuando vas haciendo tus tareas pero como ustedes se dan cuenta extremadamente el fluido cierras ahí bajas prácticamente casi no hay absolutamente ninguna demora por ejemplo se entra en facebook te quiere ir a ir al home lo hace extremadamente rápido entra a lo que es la aplicación de youtube quieres ir al home lo hace rápido pero eso es porque yo reducir lo que son las animaciones en el caso del teléfono oneplus 7 pro hicimos también lo mismo activamos lo que son el developer option y habilitamos lo que son las animaciones a 1 a punto punto 5 x si no me equivoco eso ahí está el developer option en el one plus y si me voy acá abajo donde están en las animaciones vamos a ver aquí está como ustedes ven yo lo tengo en punto 5 x en el one plus también ese es como el yo diría como la velocidad perfecta para que todavía puedas ver algo de animaciones pero que el teléfono no se sienta que abre y cierra las cosas de forma lenta y como tú ves pues lo abre todo bastante rápido del one plus sales navegador sales youtube y por supuesto que el refresh rate de este teléfono a de 90 hertz te da una experiencia más fluida en el caso del teléfono note 10 plus vamos entonces a proceder a activarlo son básicamente te vas a ir aquí a lo que son los ajustes sabes que estás en los ajustes te vas donde dice acerca de teléfono es el último que está acá abajo te vas a donde dice acerca de teléfono y luego le vas a dar un clic donde dice información de software y luego tienes que darle siete veces un toque donde dice número de compilación en español si lo tiene en español va a decir número de compilación si lo tienes en inglés va a decir bill number le da siete veces aquí me pide la contraseña y a ella te dice se activó el modo de desarrollador ahora cuando tú vas hacia atrás ahora ya aparece aquí abajo opciones de desarrollador si tú no sigues estos pasos que yo te acabo de dar no vas a ver opciones de desarrollar o desarrollador en el menú una vez que lo tenemos aquí ya activado le das un toque aquí y dentro de opciones de desarrollo desarrollador hay un montón de montón de opciones que inclusive los a las personas que desarrollan aplicaciones juegan con estas opciones en el teléfono pero esto ya es cosa de ustedes si te quieres investigar el montón de opciones que hay disponibles dentro de opciones de desarrollador pero hoy nosotros vamos a hablar de lo que son la velocidad de las animaciones entonces sigues bajando y en español va a decir escala de animación de transición escala de duración de animador y luego la primera es escala de animación de ventana son tres velocidades como te dije de fábrica usualmente la viene en 1 x o 1.5 x tú la quiere bajar por lo menos a 0.5 x ahora por ejemplo mira si pusiéramos en 1.5 x para que tú veas cómo cambia y cómo se demora el teléfono mira tú mira tú cómo va más lento si se dan cuenta ustedes al salir de ahí por ejemplo se abre esa youtube y quiere salir lo hace más lento entonces como te dije anteriormente esto viene siempre en velocidad de 1.5 o 1.1 punto x o 1.5 x entonces nosotros queremos ponerlo nuevamente por lo menos en punto 5 punto 5 lo vamos a poner en punto 5 luego la otra son tres velocidades y luego la última punto 5 x ahora si el teléfono se siente extremadamente más rápido abres y cierras todo sales de todas las opciones que estés haciendo se mueve muchísimo más rápido ahora tú puedes inclusive ponerlo hasta en apagarlo totalmente ponerlo en cero donde dice off pero pues ahí sí por supuesto que no vas a tener nada 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 de animaciones pero eso depende del gusto de cada persona bueno amigos ahí lo tienes lo que era opciones a de desarrollador en el teléfono note 10 plus esto aplica prácticamente para cualquier teléfono sigue los pasos la pregunta que muchas personas me hacen cada vez que he subido estos videos de opciones de desarrollador o developer option es si esto le puede causar algún daño al teléfono absolutamente no esto viene en el menú del teléfono pero no está visto no se ve dándole siete veces un toque a opciones de compilación el número de compilación es como lo vas a activar y hay un sinnúmero de funciones dentro de opciones de desarrollador si no te gustan las animaciones las puedes apagar o las puedes volver a poner como vienen de fábrica definitivamente no le hace ningún daño al teléfono te lo garantizo así que amigos espero que el video te sirva de una vez si no conocías esta opción o si no la has hecho o no sabías los pasos te recomiendo de una vez que sigas los pasos en este video que la actives y definitivamente me vas a echar un cuento en los comentarios de cómo vas a sentir tu teléfono muchísimo más rápido así que los dejo con eso me sigues por instagram para preguntas e interacción vivo conmigo felicidades si tienes este increíble equipo y nos vamos a matar con más videos chau chau